Saludos a los amigos y a la comunidad de la Universidad Albizu. Hoy vamos a conversar con el Dr. Nelson Soto, presidente de la Universidad Albizu, quien nos compartirá su visión acerca del rol de la institución. ¿Cuál piensa usted que debe ser el rol de la universidad en un mundo post-pandemia? El Dr. Carlos Albizu siempre decía que más allá de saber es el amor. Tenemos que mantener ese amor. En este tiempo de la pandemia, sabemos que había mucha crisis, especialmente en el área de salud mental. Yo quiero que Albizu sea, su enfoque es el área de salud mental, continuando preparando esos exalumnos que quieren ser doctores, psicólogos, trabajando en esa área, y mantener esa serie de alianzas y entendimientos que necesitamos tener para continuar poner la salud mental primero, que no va a ser algo segunda o tercera clase, que va a ser algo en el enfoque de nosotros en esta universidad. ¿Cómo piensa que se debe mantener y fortalecer el servicio a la comunidad desde la universidad, considerando que es un aspecto tan importante de la institución? Primero, la fundación de nuestra universidad fue eso, que es para servir a la comunidad. En esta época, después de COVID, después de la pandemia, tenemos que continuar ese servicio. Además, tenemos que aumentar el equipo de personajes que va a dar ese servicio. Y por eso Albizu está aquí. Queremos tener esa oportunidad de educar los exalumnos que quieren ser doctores en psicología o sacar su maestría en la área de psicología para mejorar la condición de salud mental. ¿Cuál es el reto más importante que enfrentan las universidades en esta década? Wow. Primeramente, sabemos que el costo de estudiar en una universidad todavía es un gran reto. Sí hay programas federales para ayudar a los estudiantes, pero eso es solamente para su graduado. Para ser psicólogo, uno necesita el doctorado. Y el costo de ser doctorado es sumamente alto porque son seis años de servicio. El estudiante ahora tiene acceso al internet y puede buscar información sobre cualquier contenido que ellos quieren buscar. Pero ahora en este momento van a necesitar ese profesor o esa profesora que les va a enseñar y demostrar el por qué, cómo hacer lo que tiene que hacer para ser psicólogo. So, eso va a ser el gran reto de la universidad, demostrar ese valor. ¿Qué significa para usted venir a Puerto Rico a presidir una universidad? Pues para mí eso fue mi parte de ser, primeramente yo no soy de aquí, ¿verdad? Yo soy nacido, criado en el estado de Ohio. Se escucha en español mío, mis papás son boricua, son de Yauco. Yo creo que yo hablo el lenguaje americano y quiero traer eso a la isla. ¿Qué significa? Hay recursos, hay servicios que podemos recibir de los Estados Unidos que tenemos acceso aquí en Puerto Rico y muchas veces no sabemos cómo manejar o cómo traer esos recursos a la isla. Eso, eso primeramente para mí es importante. Segundo, siendo hijo de boricua, aquí es donde yo comencé, aquí es donde mis papás comenzaron esos valores, ¿verdad? Que nos lo enseñaron en el estado de Ohio. Para tener la oportunidad de traer a mis hijos aquí, para que ellos sean criados acá y saber lo que es ser boricua, ser criollo, eso, tener esa fundación, para mí es lo más importante y por eso tomamos esa decisión de venir acá. Cuénteme algo que quiera lograr y que todavía está en su bucket list. Sí, personalmente me gustaría que mis hijos dominan el español, pero que no se siente esa intimidad como yo siento, ¿verdad? A veces siento miedo a hablar el español y me quedo callado. Yo quiero que mis hijos sean, no tanto boricua, pero sean esos latinos, latinas que pueden ayudar porque saben dos idiomas, ¿verdad? Creo que ellos tienen esa fundación de inglés y español. So, estamos en ese proceso. Llevamos dos meses aquí y ellos están ya poco a poco soltando esa lengua, ¿verdad? Profesionalmente, quiero que Albicu sea un hombre reconocido, no tanto en la isla y no tanto en la Florida, pero en cualquier parte del mundo, que es un lugar, si quieres ser psicólogo, tú vas a ir a Albicu. Al final, yo admiro a los boricuas que salen de la isla para mejorar la vida mundial, ¿verdad? Porque en cualquier lado del mundo siempre hay un boricuas. También tengo ese deseo que muchos de los boricuas que se quedan acá también porque hay una gran necesidad de tres millones de personas aquí en la isla y necesitamos esos profesionales que cuando terminan su carrera que se queden aquí en la isla para ayudar a nuestra gente.